Tengo que decir que con esta oferta de 1.903 plazas, a lo largo del tiempo que García Pagé lleva gobernando, habríamos aprobado ofertas públicas de empleo por un total de 14.204 plazas, muy por encima de las previsiones iniciales que teníamos en el año 2015 y gracias fundamentalmente a aquella propuesta que hizo el presidente García Pagé en la conferencia de presidentes del 2017, creo recordar, en el que a la oferta pública normal a la que tiene por objeto suplir o cumplir con la tasa de reposición se añadió en ese momento una nueva tasa que era la de consolidación del empleo público de todos aquellos que tenían la consideración de interinos. Por lo tanto, en lo que va de la anterior legislatura y en lo que va de esta, podremos afirmar que son más de 14.200 las plazas que hemos ido aprobando en las sucesivas ofertas de empleo público.